La reacción escribe la reacción de combustión del etanol. Dijimos que la combustión era lo que sea. Bueno, un hidrocarburo más oxígeno y me da diodóxido de carbono y agua. ¿Vale? Y se ajustaba. Primero el carbono. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Por aquí ponemos dos. Luego los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Por aquí tengo que poner un. ¿Qué número tengo que poner aquí? Tres. Y luego los oxígenos. Vamos a ver. Aquí hay dos por dos. Más tres por uno. Aquí hay siete. ¿Vale? Y aquí ya tengo uno. Así que aquí tengo que poner seis. Pero tres por uno, ¿por qué? Tres por uno. Vamos a ver. Las moléculas de agua son así. ¿Y el dos de ese qué? ¿Qué dos? El dos de hidrógeno. Es que estamos con el oxígeno. A ver. Las moléculas de agua son así, ¿vale? ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Tres, ¿no? En cada uno hay uno. Esto significa que hay uno. Tres por uno. Siete. Si aquí hay uno ya, para que haya siete, aquí tiene que haber seis. ¿Qué número tengo por aquí para que haya seis? Y ahora hay. De carbono dos, dos por uno, dos. De uno, seis. Tres por dos, seis. De dos, seis. Y aquí hay uno. Tres por dos, seis. Siete. Aquí. Dos por dos, cuatro. Más tres por uno, tres. Siete. Está ajustada. Pero porque, o sea, me dicen en el programa que lo tenemos que ajustar. A ver. Y ajustala. Escribe la lección y ajustala. A ver. Y ahora me dan un dato. Y yo con ese dato voy a empezar a hacer cosas. Con un dato nada más, ¿eh? Tengo. 460 gramos de etanol. Pues yo a partir de esto puedo calcular cuánto se forma de cada uno de estos. Los coeficientes de las moléculas son los moles que reaccionan. Reaccionan. De cada una. Es decir, que esto quiere decir que un mol de etanol reacciona con tres moles de oxígeno. Para dar dos moles de dióxido de carbono y tres moles de agua. Esto no reacciona a cualquier cantidad con cualquier cantidad. Tú para hacer una bici necesitas un cuadro y dos ruedas. Tú no puedes poner un cuadro y siete ruedas porque no te reacciona. No te hace una bici. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedes hacer cero? Sí. Sí, sí le he puesto el ejemplo antes. Cuando b era cero había que resolverlo y hacer raíz cuadrada. Esto es lo más importante. ¿Vale? De aquí lo saco todo. Ahora hay dos maneras de hacerlo. Una manera que yo tengo. Que es con las masas. Calcular primero todas las masas y luego hacer una regla de tres. O no sé cómo te lo van a pedir a ti que lo haga. ¿Tú cómo haces esto? Los problemas de esto. ¿Hacías? No lo hago directamente. No es una opción. Ya, no lo sé. Bueno, yo voy a usar mi técnica. Que es la siguiente. ¿Puedo borrar este numerito de aquí? Sí. Yo me pongo. El peso molecular de cada una. Esto sería 2 por 12, 24, 30, 46. Gramo. Pongo peso molecular. Porque es el peso molecular. Ah, vale. Porque tú sumas. Sí, sí. 2 por 12, 24, más 6, 30, más 16, 46. El peso molecular de los 2, 32 gramos. El peso molecular del CO2, 12, más 32, 44. Yo lo sigo en los 18. Y luego pongo otra fila que es los gramos que reaccionan. que es multiplicar el peso molecular por el coeficiente. Es que depende. ¿Por qué? ¿Por qué es el peso molecular? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El carbono es 12 por 2 Más 6 por 1 Más 16 por 1 Es que tiene que saber lo que es el peso molecular Si no, es muy difícil Si tú no estudias Y llegas a tu casa y no haces nada Obviamente luego no vas a saber las cosas ¿No sabe lo que es el peso molecular? Sí, lo que tiene la tabla periódica No, no El peso molecular es la suma De los pesos de los átomos que forman la molécula Creo que lo volví a explicar ya El carbono pesa 12 por 2, 24 6 que pesa el hidrógeno por 1, 6 16 que pesa el oxígeno por 1, 16 Lo suma y te da 46 Y así con los otros 16 por 2 el oxígeno El otro es 12 más 16 por 2, 44 Y 2 por 1 más 16, 18 ¿Y qué me piden? No, no, que va Ahora yo aquí multiplico Peso molecular He dicho que El peso por el coeficiente Aquí sería 46 Por 1 Voy a poner 1 delante 1 por 46 Aquí sería 3 por 32 Aquí sería 2 por 44 Y aquí sería 3 por 18 Y lo que reacciona realmente Es esto 46 gramos de esto Reaccionan con 96 gramos de esto Para dar 88 gramos de esto Y 54 gramos de agua Con esta fila Yo puedo hacer todo lo que me pidan Te piden Si tengo El enunciado es Si tengo 460 gramos de etanol Moles de agua obtenido ¿Cuántos moles de agua son estos? Digo de etanol son estos ¿Cómo calculo los moles de etanol que hay aquí? ¿Cómo calculo los moles de etanol que hay aquí? Los moles de etanol A con la fórmula de material ¿Qué fórmula? No es verdad ¿Qué fórmula? Todos son reglas de 3 Ah pues entonces Si uno es 46 gramos Entonces 460 Si un bol de etanol son 46 gramos Serán Entonces ¿Cuánto da? 10 Tengo 10 moles de etanol Esto lo voy a borrar Aquí voy a poner moles Esto es para los moles Y esto para los gramos Espérate Estos son Un mol de etanol Reacciona con 3 moles de oxígeno Para dar 2 moles de dióxido de carbono Y 3 de agua Entonces yo aquí tengo todas las relaciones moles Si un mol de etanol Da ¿Cuánto da de agua? Si un mol de etanol ¿Cuántos moles da de agua? Un mol de etanol da 96 gramos Esos son gramos Mole 3 de agua Si tengo 10 moles de etanol Tendré X de agua Y X me da 30 Y si te pregunto ¿Gramos de dióxido de carbono? Gramos de dióxido de carbono No, porque yo lo voy a hacer por gramos Porque me conviene más Si me piden gramos Lo hago por gramos Si 46 gramos de etanol Me dan Osentiosos gramos de dióxido de carbono Si tengo 460 gramos de etanol Tendré X Y X es 860 gramos Como es por 10 Yo lo tengo multiplicado por 10 Otro Copiar lo que viene otro Bueno, antes Con esto Mira este Es por 11 Gracias por ver el video.